Buenas tardes, gracias por este espacio. Hoy especialmente nos queremos dirigir a los vecinos de Salto. Como ustedes saben, el día 12 de septiembre, a lo largo de todo el país, participamos de las PASO, de las elecciones primarias, y nuestro frente participó con dos listas. Por un lado, la lista de Juntos, y por el otro lado, la lista de Dar el Paso. Por otro lado, especialmente en Salto, logramos, gracias a la participación de todos los vecinos, el 52% de los votos. Y hoy, para encarar las elecciones del 14 de noviembre, nuestra lista quedó conformada con representantes de cuatro partidos distintos. En primer lugar, Fernando Blasevich, de la Unión Cívica Radical. En segundo lugar, Virginia Bolasel, también de la Unión Cívica Radical. En tercer lugar, Raúl López Rondó, de la Coalición Cívica. En cuarto lugar, quien les habla, Claudia Vidal, de la Unión Cívica Radical. En quinto lugar, Rodrigo Níder, del GEN. En sexto lugar, la señora Sonia Arimay, del PRO. Y podría continuar nombrando los distintos candidatos a concejales y a consejeros escolares. Pero mi idea hoy, mi mensaje que quiero transmitirle a ustedes es que después de unos excelentes pasos, hemos podido unificar y nos hemos podido poner de acuerdo cuatro partidos distintos en un frente amplio, un frente democrático y contundente. Y sobre todo, poder mantener el caudal de votos que, como les dije al principio, obtuvimos el 52%. Quiere decir que cada dos vecinos, uno nos votó. Por eso, ¿y por qué nos votaron? Hay muchas razones por las cuales han depositado el voto en nosotros. Voy a pasarle la palabra a mi compañero para que nos cuente por qué nos parece que nos han votado. Bueno, gracias Claudia. Coincido 100% con todo lo que dijiste. Y yo, al margen de decir por qué nos han votado, quiero volver a pedir el voto de los ciudadanos de Salto. ¿Y por qué? Primero porque precisamos tener esa igualdad o mayoría en el Consejo Deliberante para lograr el bien común de los vecinos y que ese Consejo Deliberante no sea una escribanía. También, si ganamos esta elección o repetimos los números, el diputado Massa perdería la presidencia de la Cámara de Diputados y el kirchnerismo perdería su mayoría automática en el Senado que solamente le sirve a ellos. Pero lo más importante, lo que más me duele, lo que más quiero decir es que, y por eso pido ese voto de la lista completa, de la lista de Juntos, es que no nos olvidemos que tuvimos escuelas cerradas y cárceles abiertas. No nos olvidemos que, mientras en la Quinta de Olivos se festejaban cumpleaños y cenas, nosotros hasta acá en Salto teníamos miedo de ir a un supermercado. No nos olvidemos que al Congreso le tiraron 14 toneladas de piedra porque se estaba sancionando una ley que era sobre la movilidad jubilatoria, y hoy con esa ley un jubilado estaría cobrando más de 40.000 pesos. Este gobierno la derogó y está cobrando creo que 24.000 pesos. Y hablando de piedras, lo que más me duele, nos duele a todo, es que ahora hace poquito, lo que yo llamo el día de la deslealtad kirchnerista, le faltaron el respeto a nuestros más de 100.000 muertos en la pandemia. Nos faltaron el respeto y las consideraciones a los argentinos. Por eso yo quiero decir basta, por eso yo quiero pedir que nos voten, basta de prepotencia, basta de miedo, vivamos tranquilos, vivamos con seguridad, con educación, con trabajo y con salud. Queremos vivir tranquilos, seguros, sin miedo, con trabajo, con educación, con salud, con justicia. Y por favor pedirle a la gente, la que no fue a votar en septiembre, que vaya a votar, que piense en los jubilados, que piense en la prepotencia de este gobierno con nuestros familiares, con nuestros hijos. Pensemos eso y vayamos a votar. Gracias.